¡Bienvenidos al Manolo de la Semana! ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Todo correcto. Muy bien, todo perfecto. Vamos a empezar. Resulta que la carrera espacial de multimillonarios sigue dando de qué hablar. Fíjense que un joven de 18 años bajará mañana al espacio junto con Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿En serio? Sí, será la persona más joven en viajar a las estrellas en la historia de la humanidad. Eso sí, temen que se pierda lo mejor del viaje por ir viendo su celular. Seguro. O peor aún, que se la pase todo el tiempo sacándose selfies en el espacio, posteando así de así se ve la tierra sin mí. Subiendo TikToks. Subiendo TikToks. Ahora, imagínense cuando Jeff Bezos le diga, todo emocionado, oye, ¿te está gustando el viaje? Y conteste, ay, me da igual. No, el clásico de los chamacos. O pregunte, habrá Wi-Fi. ¿Habrá Wi-Fi? Lo que más temen los ingenieros es que cuando le pidan realizar alguna tarea especial, conteste con el clásico, ay, ¿yo por qué? Dile a mi hermano. Dile a mi hermano, ay, ahorita voy, ¿no? Es el clásico, ¿no? Oigan, en otras noticias, el burling llega a niveles inimaginables con la siguiente nota. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El hombre en muletas gastó algunos cientos de dólares en exámenes para tratar a su perro cojo. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perro cojo, sin albur. ¿Sin albur? Ok, sí. Después de varios estudios, descubrió que el perro solo lo estaba imitando. Ahora les traigo uno de ladrones con muy, muy mala pata. A ver. Resulta que unas ratas de dos patas asaltaron un negocio de tenis en la delegación Benito Juárez. No, no, no. Y se llevaron cerca de dos millones de pesos de mercancía, que vendrían siendo cerca de 200 tenis. Aquí el pequeño detalle está en que 160 de los tenis eran solo para el pie izquierdo. Entonces eran cojos. Sí, eran cojos. Entonces eran cojos. Así que estén pendientes, si ven anuncios como este en las redes, que dicen así, ¿te da flojera pisar con la pierna derecha? Tenemos el tenis perfecto para ti. Para ese pie izquierdo que tanto amas, cómprale lo que más se merece, tenis el zurdo. Puede haber tenis el zurdo, tenis el zurdo. Ya no se puede confiar en los rateros, ¿no? Ni robar sabe. ¿Qué sigue? Un robón banco en el que se roben nada más las plumitas que tienen ahí amarradas con... Sí, sí, lo dirás de roda, pero sí se la roban también. Sí, sí se la roban también. Oigan, y para finalizar, la nota que ha estado en todas partes. ¿Cuál, cuál, cuál? Las famosas camas estas antisexo que acabas de mencionar. No, no las probé. No manchen, me hubieran preguntado, les paso yo la marca, de mi colchón. Si querían camas antisexo, yo les digo, y a las pruebas me remito, ¿eh? Oigan, Manolo, hombre. Sí, a ver si has desviado. Vamos a hacerte una campanita, Manolo. Me meto a Tinder, dice. ¿Qué tiende a Tinder? No, vamos a meter a Tinder. Ya, ya, ya estuvo bueno. No, 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 no. Algo así como... Algo así, ¿verdad? Podría salir. Sí, sí, sí. Ah, la tía de chino. Hola, pues ya estuvo. Tía, call me. Y sí, la semana, las camas estuvieron dando vuelta en todos los noticiarios esta semana, con este lugar. Miren, corran la imagen, por favor. A ver. Un armario de cartón. Por aquello que si a los deportistas se les antojaba aventarse del salto del armario. Donde se exageraron fue en lo siguiente, chequen. En serio, una televisión de cartón. No manches, ¿no? Se mancharon ahí los japoneses. Y la siguiente, ¿no? ¿Qué tal? Una cocinita de cartón. ¿Quién fue su decoradora? Cositas, ¿no? Las medallas no son de cartón. No, ojalá que no. Lo que sí es que los japoneses pensaron en todo, por favor. Pongan mucha atención. Un potro del amor. Sí, sí, sí. Eso sí, de cartón. Eso sí está padre. ¿Cuántos kilos aguanta? No, no eres tú, potro. El potro del amor. Si no saben lo que es un potro del amor, les falta barrio. Sí. O mejor dicho, les falta ir a hoteles de paso. ¿Cuántos kilos aguantan? ¿Cuántos kilos aguantan? No, pues no, por eso es la decisión de cartón. Como las camas. El John ya los probó, dice. ¿Sí? ¿Qué tal, Tachi? ¿Sí? Que sí funcionan bien. Pues este fue el manólogo de la semana, muchachos. Gracias. Gracias, mi querido. Mientras tanto, hacemos una pausa. Al regresar, les vamos a contar la terrible, terrible historia de Mixi, una menor de edad que fue engañada por su propia hermanastra para prostituirla. Además, 15 mil números telefónicos de México fueron detectados en esta lista que podrían haber sido espiados, espionados. ¡Ja, ja, ja!